1, 2, 3, 4 Y nos fuimos hasta Baltimore, Maryland Con el famoso, el indescriptible Johnny Rios Y todos los indescriptibles del sabor Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 niña Y de nuevo, con mi carnalito El indescriptible Chaco Galvez En este capa guerrero Y la organización, indescriptibles del sabor Y siguen los éxitos Con pobrecidades, Javi Francisco Y mi carnal, Chiqui Francisco En los que representan a mi que se escapa la bella 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y esto es un éxito más De mi carnal El indescriptible Chaco Galvez En Queens, Nueva York Y la organización Los indescriptibles del sabor Y esto es un éxito más Y el matrimon Marilán El indescriptible en español Jube Ríos De los indescriptibles del sabor Y esto es un éxito más